Hola si que tal queridos amigos muy buenas tardes sean bienvenidos a una noticia más con su amigo Delfín Hernández por supuesto saludándoles a todos los amigos en donde quiera que se estén encontrando a esta hora de la tarde bueno pues la última noticia que estoy teniendo para ustedes es la siguiente señores mañana 29 de septiembre por supuesto que se estará llevando a cabo un festival en la iglesia adventista en la ciudad de Baila Nueva Jersey para eso se va a estar llevando un festival de comidas y pues como tenemos hoy esta transmisión en vivo pues es para informarles a ustedes para que pues puedan presentarse el día de mañana en punto de las 11 de la mañana ya que este evento estará terminando a las 3 de la tarde señores se trata de llevar comida típica se trata de llevar comida tradicionalmente típica así se le puede decir la comida que se puede que se cocina en los diferentes en las diferentes ciudades o estados en los diferentes pueblos comunidades así que si acá en la ciudad de Bridgestone, Baila, Hamilton, Delaware o pueblos o ciudades se circunvencinos a la ciudad de Baila Nueva Jersey hay personas que tienen su comida tradicional o típica pues pueden presentarse el día de mañana en la ciudad de Baila Nueva Jersey llevando su comida típica pues para que entren al festival de comida ya que será un festival de comida internacional señores así que no se me preocupen mi gente de Guatemala mi gente de Honduras mi gente de El Salvador mi gente de Colombia mi gente mexicana por supuesto que no puede hacer falta la gente mexicana entonces están cordialmente invitados todos para que lleven su comida típica de su país ciudad o pueblo señores esta la dirección es la 230 West Chestnut Avenida en Baila Nueva Jersey el código postal es el 08360 y para más información por supuesto que se podría comunicar al número que voy a mencionar es el 609-691-9717 109-791-770